¿Y qué pasa chuler? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2 Y estamos en el capítulo 14.1, la huida No sabemos qué ha pasado, vencí a Xander Y después de eso, Xander sacó algo, con lo que nos redujo al Knack pequeño Y nos ha secuestrado, nos ha secuestrado, básicamente Y ahora pues vamos a ver qué hacemos Supongo que tengo que ir en sigilo sin que me vea No voy a liarla como ya la lié en su momento con el Knack pequeño, ¿vale? Vamos a hacer bien las cosas, por favor A ver Vale, vamos a ir por aquí, tenemos combo de 21 ahora mismo Ya pensaba que nos había visto, ¿eh? Eh... sí, pues podría ser, tiene sentido lo que dices, Lucas Vale, la idea es que no me vean estos bichos, ¿no? Eh... estos Knacks oscuros Vale, tenemos aquí reliquias Vale Vencemos al Monje Vale, vamos a ir enfrentándonos al Monje, parece Poco a poco Había intentado destruir eso, pero no... No parece que pueda Tengo que esperar a que salga un bloque Saltar aquí Y reventar al Monje Vale Vamos a pillar ese cristal de ahí Y a ver, por aquí tenemos un cofre de energía La verdad es que no sé cómo han llegado todos aquí, ¿eh? Vale, ya me han visto, ¿no? Ya saben que estoy libre Eso no creo que sea bueno ¡No! Casi me da Casi me da Porque le había dado el triángulo para tirarle Para tirarle el boomerang Y lo que ha hecho ha sido agarrar esto A ver, esto déjalo por aquí Mientras yo echo un ojo por aquí Porque tenemos aquí esto que es Vale, esto hay que sacarlo para abrir esa puerta Vale, lo primero que sale de ahí dentro son enemigos Me parece perfecto Vale Bien Tenemos un buen combo ahora Por eso caen tan rápido Vamos a pillar por aquí reliquias Y por aquí tiene que haber algo Bueno, lo primero hay monjes Lo segundo es que he pillado muchísimas experiencias De esos barriles No me preguntéis por qué Lo tercero Es que hay que hacer algo con esto, ¿no? Supongo que lo tendremos que poner ahí Supongo que tendremos que poner esto aquí Para Ahora Activar eso Que se abra la puerta No, pero antes podemos ir por aquí, ¿no? Antes podemos ir por ahí arriba Y es probable que haya algo, ¿no? Bueno, jarrones estos Si los tiro Dan bastante experiencia O la daban antes No lo sé Vale, ahora no daban experiencia Pero estaban ahí Porque Había un tesoro Reliquia de Esmeralda Voy a traer para acá Quedan cinco Quedan cinco ¿Podemos hacer un recuento? Creo que no me he dejado ningún tesoro En los últimos niveles que he jugado Que son bastantes Por tanto, estamos hablando de que quedan cinco tesoros aquí Cinco aquí Y dos aquí Estamos hablando de que quedarían doce Aquí queda uno Es decir, quedarían once ¿Hasta qué punto este es el último capítulo? Igual hay un capítulo quince Incluso un capítulo dieciséis No lo sé Y yo pensando que el trece era el último Pues va a ser que no Pues va a ser que no Vale Aquí hay que estar Rápidos Aquí hay que estar bastante rápidos Vale Subimos por aquí Vale Bien Bien Lo hemos hecho así En mucho problema Y ojo ahora Podría ser Yo no tengo ni idea Pero no lo hicieron Capturaron Y no pudimos con ellos El artefacto Eso es lo que me cazó Te buscamos aquí Pero este lugar Estaba abandonado Así que Abba y yo decidimos separarnos Yo seguí buscándote Y ella fue a buscar monjes En los que aún confiaran No la he visto desde entonces Eso no es bueno Es aún peor La gente empezó a desaparecer El doctor Charlotte Todos Al final vi a uno de tus clones Y lo seguí hasta aquí Esta vez el lugar estaba repleto Sabía que tenías que estar Por aquí cerca ¿Y todo esto? Ni idea Pero está construyendo algo Con partes de robots ¿Un nuevo titán? Algo tan grande Que ni siquiera cabe aquí Sea lo que sea Es más grande que un titán ¿Más? ¿En serio? Debería ser fácil de encontrar Más grande que un titán ¿Qué hay más grande que un titán? ¿Qué me vas a traer? No sé Pero eso tiene pinta de enemigo Vas a ser de chungo No, no, no Quieto, quieto A ver A ver, cuidado Porque parece que va a tener Los mismos ataques que yo Vale Reliquio de esmeralda O topacio Topacio Trae el topacio por acá Quedan cuatro de topacio Vale A ver A ver con este enemigo Porque está esperándome ya Vale Lo he calentado Porque llevo un combo De cuarenta y cuatro En este momento Si no Ojo Si no ojo Porque parece que tiene Los mismos ataques que yo Y ahora mismo En este momento Son más grandes que yo En este momento Son más grandes Vale Eh, sí Me he dado cuenta Lucas Eh, agarralo a un AK ¿No puedes agarrarlo? Pues nada Pues lo he tirado Lo he tirado casi Sin querer Vale No No me jodas Tío Me ha hecho perder el combo Y ya no solo me ha hecho perder el combo Sino que Claro Es que Es un enemigo difícil, ¿no? Con el combo Lo habría vencido ya Sin combo Pues ya veis que está acostando Y que puede que me reviente No No y menos mal que no Eso no nos da experiencia Los jarrones, sí O no, tío Los jarrones antes me dieron experiencia Por algo en particular Porque el resto De veces no nos han dado nada A ver Vale, por aquí hay más plataformas Están bien las plataformas, tío Molan bastante Molan bastante Cuando no se le va de la mano Pues nada bueno, Lucas Nada bueno Están montando aquí un super robot Sí, porque sin mí no soy capaz de hacer nada, ¿eh? Sois un poco inútiles Vale Vamos a agarrarlo Que no sirve de nada Porque se libera Pero podemos aprovechar Los segundos esos que está Agarrado Vale, seguimos Lucas, yo no sé cómo atraviesa las cosas Bueno, eso es algo que hemos visto durante toda la serie, ¿no? Que Llegan a los sitios de manera mágica ¿Y ahora qué? ¿Salimos aquí de la cueva? Pues descubramos El plan maestro ¿Vale? El primero ha sido cortito ¿Tenemos hielo? ¿Tenemos alang de hielo? ¿Tenemos alang de hielo? Pues mola El nang de hielo Mola bastante Esto lo puedo destruir Mira Sí Y se podía destruir por algo Aquí hay reliquias Trae para acá Trae para acá Que nos vamos a cargar Pero bueno Reventa el bicho Ahí está Vale Esto hay que Bueno, a ver, a ver Vale, ahora Hola, ¿qué tal? A ver, tú Monje inútil Ahí está Parado eso Perfecto Vale, pilla el hielo por aquí A ver, hay dos caminos Derecha e izquierda Derecha Vale, derecha hay un secreto Derecha hay un tesoro Pillémoslo Pillemos ese tesoro Que podría ser una reliquia de rubí Oye, hace tiempo que no me dan una Pues topacio Pues nada, pues topacio Pues topacio Pues después de esta Quedan tres Pero vamos, las de rubí Podrían aparecer Mira, aquí hay tres Aquí hay tres cofres, eh Aquí hay tres cofres De topacio me quedan tres De topacio me quedan tres De esmeralda creo que cinco Y de rubí dos Es decir, quedan diez Quedan diez De los diez Dos aquí Es decir, quedarían ocho Eh No sé, estoy intentando hacer cuentas Ocho podría ser perfectamente Tres, tres, dos Es decir Podría ser este el último capítulo Sí, perfectamente Perfectamente Sí, de hecho lo más normal Es que este fuese el último capítulo Sí Tiene pinta, eh Tiene pinta de que va a ser el último capítulo Vale, lo que he hecho ha sido parar este Pero Este es el que pone en movimiento aquel Sí Vale, sí, lo hemos hecho bien Vale, sí, sí Estoy así un poco A ojo Estoy haciendo las cosas así Un poco a la ligera Pero no, no Estoy haciendo la bien A ver, por aquí hay algo Sí, reliquias Reliquias importantes Casi tres metros ya A ver, tú El de los surrogames No, me ha dado, me ha dado Me has dado Pues, pues Cómete esa Ah, no hay hielo por aquí Uf No me gusta eso, eh Me gustaría recuperar el hielo Vale, hay por ahí Hay por ahí Y sobre todo hay reliquias, eh Hay muchos reliquias, tío Nos estamos cargando bastante No sé cuál ha sido el problema Me he hecho pequeño Pero no me he hecho ni caso A ver Lleva esto a unos mecanismos un poco raros A ver A ver Vamos a mirarlo desde afuera Porque, no sé No paro de morir Vale El primero y el último Suben Y el El de en medio No sube ¿En qué momento me tengo que meter? A ver Lo que está claro Es que tengo que ir con el hielo Pues ahí Pues ahí es cuando me tenía que meter Y ya está A ver Tú Tú el de los hurricanes, tío Eh Déjate de tonterías, ¿no? No, tío No, si entre los hurricanes Y los escuditos La vamos a tener Si es que la vamos a tener Si es que la vamos a tener Con los hurricanes La vamos a tener con los hurricanes, tío La vamos a tener con los hurricanes Vamos a ver Inútil Déjame en paz Fuera A ver, a ver, a ver A ver A ver Porque empezamos aquí Con los hurricanes Y con las mierdas Y me calento Hostia Que le he hecho el El vago este gélido En vez de Tirarle Eh Una andalada de puñetazos Sí Es hora de escucharlo Pero no Ahora sí irá de aquí, seguro O nos la liará Otra vez, tío Si no, para desliarla Esto no nos va a decir Absolutamente nada Hola, Sander ¿Qué pasa? Gusto, amigo No hay tiempo De volver a veros aquí En el lugar Donde nos conocimos Antes de que todo El mejor Desde que te ha dado Por gobernar el mundo Al pensarlo Me di cuenta De que me daría Trabajo, trabajo, trabajo Y Demasiados problemas A decir verdad Tú Me diste la idea, Lucas Tú y ese Pequeño avión tuyo Se estaba bonita Crear algo Con las partes De robots sobrantes Es algo muy genioso Pero Si vas a hacer algo Hazlo bien Contemplad La máquina Del armagedón Había visto yo El dispositivo De camuflaje Ahí ¿Por qué, tío? ¿Máquina del armagedón? ¿Demasiado? Máquina de la devastación No era grandioso Y Máquina del fin del mundo Eran muchas palabras Estás bacana Sí, eso creo En cualquier caso Me alegro De que hayáis llegado Para el gran final Ya sabes Lo que puede hacerte esto Gobernar el mundo Este mundo Vuestra gente No se merece Nuestro gobierno Está claro Que tenemos que volver A épocas más sencillas Cuando Marius hablaba Todos le escuchaban Porque era lo único Que se interponía Entre ellos Y la muerte Yo quiero recuperar Ese modo de vida Ciudades Pueblos Alderas La parafernalia De nuestra civilización Nos hacen débiles Y para darle a mí Toque personal Voy a empezar Con aquellos A los que más amáis En este mundo Cuando la máquina Del armagedón Llegue a New Haven Ellos serán Los primeros En conocer Su final Lucas Mac Ha sido un placer Este tío Está pilladísimo Esto Es lo que construyó Con partes de robot Es enorme A ver Lucas es enorme Pero No nos tenemos Que fijar en eso Ahora no O creo yo que no Estoy intentando De ir por ahí Que parece que está abierto Pero no No hay nada Vale No sé Si este tío Se ha ido de aquí ¿Por qué tenemos que Seguir luchando aquí? ¿Por qué no lo seguimos? La máquina esa Bueno pues Tiene pinta de que Va a ser un poco Peligrosa Tiene pinta A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hago esto? Ahora Habría que esperar A ese Segundo timing ¿Vale? Vale Podemos destruir esto ahora Ojo cuidado Joder Es que El vago gélido Tío Eso de que tengas que pulsar Que dejar el cuadrado pulsado Es un poco jodido ¿No? Porque Hay muchas veces Que te hace El ataque Te hace el ataque Y claro Te impulsa para adelante ¿No? Y Te hace Tocarte Con Con lo que tienes que congelar ¿Vale? Oye El golpe con el cuerpo Ahí se le mola ¿No? A A A Sander Parece que es lo único Que saben hacer Los neaxos oscuros Estos Ander Mira que también sabe Tirar granadas Es que bien Eso no sé hacerlo yo ¿Eh? Eso es algo nuevo Ojo Ojo Que caigo Eh Si Eso parece Lucas Por ahí por la derecha Parece que se puede ir ¿No? A ver A ver ¿Cuál es el principal? El principal es este Vamos a ir a este lado Porque aquí Hay un cofre Vale Bueno Pues eso Pues nos llevamos ahí Un poco de experiencia Y ahora Podemos llegar aquí directos Perfecto Salto por aquí Tenemos reliquias Pilla reliquias Pilla hielo también Y a ver Si puedo subir Tendré que esperar A la siguiente No puede ser tío Se me ha escapado Eso en serio A ver No te escapes ahora Por favor ¿Tengo que subir arriba? No lo sé No No tenía que subir aquí O sí No sé A ver Necesario no era Pero podíamos subir Vale Tenemos cuatro puntos De habilidad O de lo que sea Podemos mejorar El tema de eludir A ver No lo uso demasiado Pero venga Voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Porque lo otro es Usar el escudo Tras el gancho Que es algo Que no No hago ahora No creo que lo haya Eh Llegado el caso De tenerlo Me he caído Me he caído Porque en nada Que este Pues no sé Eso es un poco Un poco lento De movimiento ¿No? Vale Llegamos aquí Y porque también Desde el de arriba Es más difícil De llegar Porque se queda más lejos Ah no Mira Por aquí hay un Un cofre Vale Pues pillamos el cofre Que no sé Que tendrá Tendrá reliquia de rubí Topacio Esmeralda Tendrá las tres Podré elegir No lo sé Abramos el cofre Rubí Vale Pues rubí es la única Pues solo nos queda Una de rubí Solo nos queda Una del Nack de rubí Bien Supongo Aunque no va a servir De nada Bueno a ver Al menos no para la historia A mí sí me va a servir Vale Llegamos hasta aquí Y ojo Porque hay enemigos No me lo esperaba No Para nada Ya me ha golpeado El de los hurikens Tío Qué enemigo Más pesado De verdad Qué enemigo Más Pesado El de los hurikens Tío Esto que no se puede congelar No Sí pero De eso me he dado cuenta yo Porque en la zona donde estaba Sander Había Había un dispositivo De esos camuflajes De eso me he dado cuenta yo Lucas Joder me ha ca... Joder me he caído Encima tío En serio Vale Vale rápido Bien Vale Vamos a saltar rápido por aquí Perfecto Por aquí Viene plataforma Sí viene plataforma A toda hostia Viene y va A toda hostia A ver A ver A ver A ver A ver Los nak estos Oscuros Que Que me destrozan ¿Sabes? Vale Calentito Calentito ese Y este último También Pilla el hielo nak Y seguimos Pilla el cristal Perfecto Pillamos todo Me he dejado un cofre Anda mira Me he dejado un cofre Vale Pues es raro Que me he dejado un cofre Teniendo además el Detector de secretos Pero parece que sí Parece que me he dejado un cofre Vale Ahí va para adentro Tío Me voy a tener que enfrentar a eso Tiene toda la pinta Pero me parece Me parece una locura Ahí va el artefacto Pero este artefacto Es el mismo Que usa para reducir a nak Porque yo sé que El que usa para reducir a nak Saca como un rayo Una anja Y este es morado Pues ahí va ya Ahí va ya Este Pues muy bien Pues Pues la va a liar Recuerda Vale Tenemos secuencia ¿No? Si Me la voy a venir Ojo Ojo Vale Tengo que agarrarme ahí ¿No? Si Ojo 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 Vale La cuerda esa es clave Va a salir todo perfecto Va a salir todo perfecto Confiemos Vale Hazte pequeño Porque si no Te destrozas Crack Ojo Aquí puedo volver a coger impulso Si Coge impulso De nuevo Y hemos llegado Hemos llegado A la máquina Del armagedón Buena suerte Colegas Pues buena suerte Para Lucas Buena suerte Para nosotros También La máquina La máquina del armagedón Capítulo 15 No vamos a continuar No vamos a continuar Pero vamos a ver La secuencia Madre mía La máquina esta Ojo Ojito Ojito a la máquina Ojito A mi no me parece Una época más sencilla No a mi tampoco A mi tampoco Pero Eso lo hablaremos Lo comentaremos En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Pirrax Adiós No vas a disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad